Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James versus... ¿Cómo que cheques? No... Codito pa' mí solo, qué maldito abuso. Le digo Michael Jordan, hasta aquí llegó tu bulto. Dios mío, cuánta gente que estadio tan grande. Empujan a Shaquille para poderme mirarme. Estamos en Las Vegas, ay, no hay apagones. Ay, no venden velas, no venden inversores. Me tienen en la banca para que no la meta. Los mejores del mundo y la NBA completa. Me están haciendo lujo con todos sus tenis fundas. Yo voy arriba, abajo, con to' mi vaina en la pulga. El himno americano, los gringos se paran. Cuando pusié en el mío el CD me lo roban. Van a sonar el pito, el diablo, cuántas fotos. Los tigres en mi barrio tienen que estar vueltos locos. Yo atrapo la pelota, la pico en la calzada. Me muevo como un rayo, como la gente esperaba. Yo voto a Jason Kidd, pero Jordan me sale. Le hago unos malabares y me cantan falta y vales. Dicen todos los consul, ustedes vieron eso. Se sanaron los enfermos y soltaron todos los presos. Covid es cancha a cancha, me quiere jugar rudo. Pillazo le bosea, ten cuidado que el cheque duro. El paso para chat quiere desbaratarme. Yo le doy un tapón, toma pa' que no me agarre. La meto con la izquierda y me tomo un vaso de leche. Ya no es juego de estrellas, ahora es el juego el cheque. Diffen, soy una bulla. Diffen, se escucha un coro. Diffen, todos los mejores. Diffen, para mi solo. Diffen, para la guerra. Diffen, que bien el golfo. Diffen, el mundo entero. Diffen, viendo este loco. Diffen, todas las mujeres. Diffen, por mi llorando. Diffen, listen to me. Diffen, estoy peleando. Diffen, todos los nines. Diffen, callen ahí mismo. Diffen, y con mi cara. Diffen, hicieron ribos. Diffen. Diffen, usando la imaginación. Soy más fuerte que King Kong. Y esa cotorre mía. Ella está preocupado, vuelve a sonar el pito. Yo estoy bebiendo jugo y leyendo un condorito. Me amarro los cordones porque no quiero empate. Como que cheque, no, las mujeres con ataque. Autógrafo a Fidel y otro pa' su mujer. Y no pudo alcanzarme y hasta se cayó Bill Gates. Yo ahora metí un canazo para imponer respeto. Y se queda tranquilo, él sabe que yo la meto. Yo me tapo los ojos y la meto a mi manera. Bill Jackson vio esta vaina y me mandó la cancha entera. Un paso para adelante, un paso para atrás. Le hago unos malabares y meto tres puntos más. Metieron a McGrady, metieron a Lebron. Me dicen que juegue el paso, que soy un abusador. Me roban la pelota porque me descuide. Yo le doy a Reway y la tengo otra vez. McGrady para Kobe, Kobe para Shaquille. Yo salgo con Munchelle y más rápido que a mil. De todos los países me están mandando flores. Me dicen que le gane, que son unos abusadores. Yo atrapo la pelota y cuando le piqué, me dijo Michael Jordan. Por eso me retiré. La bola va a apostar y yo la meto de espalda. Y dijo Kobe Bryant, yo voy a dejar esta vaina. Y yo le hago un Don Kelly y me paso de la raya. Dice Big Daddy que ese tigre no falla. Yo sabía desde niño que yo sería famoso. La abuela a mí era bruja y toda mi familia loco. Dicen Clinton y Booth quién es ese bacano. Cheque, soy un dominicano. Dice Big Daddy. Lloran los Reyes. Dice Big Daddy. En Gran Bretaña. Dice Big Daddy. ¿Quién es ese tipo? Dice Big Daddy. ¿Por qué no falla? Dice Big Daddy. En New York Times. Dice Big Daddy. Salió mi foto. Dice Big Daddy. El MVP. Lo gana un loco. Dice Big Daddy. Todas las mujeres. Dice Big Daddy. Quieren besarme. Dice Big Daddy. Quieren comerme. Dice Big Daddy. Y reposarme. Dice Big Daddy. El Superman del merengue. Y del rap también. Ja, ja, ja. Agárrame ahora. Este mundo tan grande está lleno de sorpresas. ¿Quién le diría al papa que iba a verme a mí de cerca? Yo soy la fantasía que tiene Jennifer Lopez. Amelia está llorando que no quiere que me topen. Y me bocea Shakira pa' pisar de ahí. Deja tus puterías que yo nunca he estado por ti. Me van a un Ferrari, cuarto y un avión. Yo jugaba a Baraj en un maldito callejón. Me dijo Michael Jordan cuando salga de aquí. Ja, ja, ja. Te guarda lo que tengo pa' que tú me enseñes a mí. Yo salto de la copa con la bola en la mano. Todas las computadoras dicen que no soy humano. Camino por el aire con unos tenis nines. Con la mano en la espalda y tomándome un kimai. Me hacen una llamada, la tomo con un dedo. Te llamo ahorita mami que ahora voy a hacer un donqueo. Se va a acabar el tiempo, faltan cinco segundos. Voy a hacer la jugada que nunca se hizo en el mundo. Me estupendo en el aire. Todo el mundo aplaudiendo. Y se me fue la luz. Se me apagó el Nintendo.